la atención al público dentro del consulado chileno van a haber varios temas si ustedes quieren hacer alguna pregunta al consul lo pueden hacer pueden conectarse al programa y hacerle las preguntas directamente pero él va a estar hablando de todos estos temas que son súper interesantes para nosotros, para nuestra comunidad así que también yo creo que es importante que se quede en algún performance sino que lo inviten para que él obviamente conozca lo que se está haciendo dentro de nuestra comunidad, él viene con muchas ganas también de participar y seguir de alguna forma el legado que dejó Carlos y de mejorar obviamente lo que ya quedó pero que también quiere mejorar y quiere también tener el contacto con la gente chilena, obviamente con los jóvenes igual y hay muchas cosas igual que mejorar la gente de repente dice y